Palinuro de México De Fernando del Paso Capítulo 3 Mi primer encuentro con Palinuro Doctor Palinuro, válgame Dios, ¿qué hace usted ahí? Lo que a usted no le importa Entregue una copia de la llave a este jovencito Y váyase a desverbenar sus comadreos a otra parte Ya no quiero verla por aquí Espérese, acérquese Extienda la mano Ajá, abra bien los ojos Más, más todavía Parece una eritroblatosis fetal ¿Ha sufrido de desné últimamente? ¿De enuresis? Oh, doctor Palinuro, me voy a morir Todos nos vamos a morir tarde o temprano Usted se va a morir si no se toma estas clápsulas de clorhidrato de clortetraxiclina Gracias, gracias, doctor Palinuro ¿Cuánto le debo? Nada, la consulta y la medicina son gratis Si me promete no molestarme de nuevo Nunca más con que le pague la renta Tómese media cápsula una vez al mes y regrese cuando se le acaben Y tú, me dijo Palinuro No te asombres de verme así Tus pocos años no te permiten asimilar que en el laberíntico remozamiento de las especies Tropieza uno con nimiedades como estas, tan difíciles de arrancar Me senté a la orilla de la cama y por un instante supremo pensé, Estefanía, que jamás podría compartir un cuarto con un tipo como Palinuro que me recibía con esas circunstancias alérgicas a toda esperanza ¿Estudias o trabajas? Me preguntó Estudio Acabo de inscribirme en la escuela de medicina Médico Médico Vas a ser médico, hermano Como yo Te felicito En toda tu vida O cuando menos calculo que desde la cuarta semana de tu existencia intrauterina Cuando tu corazón medía apenas un cuarto de pulgada Hasta ese momento en que tu corazón es tan grande Que en él caben, estoy seguro Todas las bendiciones del mundo Son horrores E incluso una cátedra de libros Y tu futuro amigo Palinuro Jamás Escúchame bien Jamás has tomado una decisión más sabia e importante Pásame un cigarro Está allí en el librero ¿Me lo enciendes por favor? Tengo las manos mojadas con vinagre Gracias Palinuro aspiró el cigarro y continuó Claro que los tiempos han cambiado mucho Los médicos ya no cauterizan las heridas con conchas marinas al rojo vivo Ni enseñan el arte de la flebotomía con la ayuda de tallos de loto Nuestra época ya no es tan romántica Los cirujanos cosen a sus pacientes con catgut de la Minnesota manufacturera Y no como antes que se hacía con cuerdas de arpa De modo que el doctor podía examinar al paciente y tocar un glisando al mismo tiempo Nuestros días en cambio son muy distintos ¿Cómo pueden ser románticos cuando las placentas congeladas se transportan en aviones por miles Y se le venden como hot cakes de Findus al instituto Meridoux Para que todos tengamos nuestra ración de globulina gamma Pero de todos modos No cabe duda Médico es la mejor profesión del mundo Dijo Hizo dos anillos de humo y prosiguió Porque cuando se es médico mi cuate se es todo El médico es un arquitecto, un abogado, un cocinero, un mago, un policía, lo que tú quieras El médico es todo Pero por favor pásame ese chaleco de rombos de colores que me estoy muriendo de frío De las 45 apariciones de Palinuro en mi vida Esa es la primera que jamás olvidaré La relojería del invierno Exacta en su blancura Se prendió el primer escalón sepia de la casona colonial de la plaza Santo Domingo Es el mismo edificio y no otro En toda la ciudad de México donde tú y yo vivimos Y nos soñamos juntos En lo que es más El cuarto donde vivía Palinuro En el quinto piso Era el mismo cuarto y no otro En todo el edificio En toda la plaza de Santo Domingo Y en el universo entero Donde tú y yo, Estefanía Incansables y asombrosamente hicimos el amor en la cama En el piso, en el espacio Desnudos, vestidos, despiertos Alelados Para la envidia de nuestros amigos De nuestros parientes Y del almanaque para granjeros El mismo cuarto donde nos peleamos con palabras y con las cosas Y nos reconciliamos con ellas El mismo cuarto, en fin Que mandamos hacer en la medida de nuestros deseos Y de nuestros recuerdos Al que tú llegabas en las madrugadas Después de tus guardias nocturnas en el hospital Cansada de rasurar los pubis de los operados Y de precalentar cómodos Y de lavar las llagas de los enfermos En coma perpetua Y a donde yo regresé después de haber pasado Por las agencias de publicidad Y otras islas imaginarias Cansado de hacer campañas y anuncios para Canada Dry Slogans para Palmolive Y jingles para la sopa Campbell Y decidió a inscribirme de nuevo En la escuela de medicina Y no abandonarla jamás La portera me precedió en las escaleras Donde tú y yo encontraríamos una noche A Palinuro arrastrándose para alcanzar la gloria Y en el segundo piso ¿Te acuerdas? Donde vivió un cartero La portera me explicó que iba a compartir Y aderezar mi cuarto con un rancio estudiante de medicina Y mi alegría no pudo ser más grande Un acopio de tréboles divergentes Entre las sus esperidios Por un hilo de plata se deslizó Un esturión de hielo Que desgajó sus huevecillos en el aire Y aquel caviar espléndido Se transformó en una flutería volante Siempre pone el tocadiscos así de fuerte Ya se acostumbrará usted Me dijo a la portera Sin escatimar a alguno que otro eructo De un rincón a otro En los copos de nieve Que los cuervos blancos llevaban en sus picos Las tazas despostilladas se espolvieron de enescafé Y por el redondel del tragaluz Magro y fervoso La luz se desmenuzó en los cabellos de medusa de la portera Y para colmo No tiene sino un solo disco A ver si usted lo convence para que se compre otro Llegamos así al cuarto piso ¿Te acuerdas Estefanía? Donde vivía el doctor borracho y la vecina loca Y se escuchaban aquí y allá Las esporas de una conversación gelatinosa Y yo sequía subiendo las interminables escaleras Del edificio viejo colonial de espumilla roja Sumergido con una oscuridad de brebaje de alga Entre verdosas y opalinas Con sugerencias de alcanfor de manzana Y yemas podridas Hacía el inmenso órgano de viento ardiente Que formaba los matices Los tubos de ensayo Y las retortas de la catedral alquímica de Palinuro A quien iba a conocer de un momento a otro Me dijo la portera A la vuelta de una cornisa O en el desagüe de una penumbra Que se transformó, de pronto En una diafanidad tempestuosa Y así fue Te juro que no lo voy a olvidar Bajo aquella luz de celofán oleoso En medio del cuarto Y al tiro de flecha de la ventana Que daba la calle y a la tarde Estaba Palinuro desnudo De la cintura para abajo Y de la cintura para arriba Recatándose un baño de asiento En una tina de aluminio llena de vinagre Para entonces era tal el escándalo Y reincidía tanto aquel vaivén dulcísimo Del invierno de Vivaldi Donde se demoraba un helado de notas esbeltas Que tuve que acercarme al tocadiscos Y apagarlo Palinuro se levantó escurriendo vinagre Se puso su chaleco de rombos de colores Levantó un brazo en actitud flamígara Y dijo Pero antes de continuar hermano Déjame saludarte Salve Bienvenido a esta reencarnación decadente De los personajes más conocidos De la fauna médico-literaria Bienvenido Y resígnate a la idea de que tú y yo Iniciaremos en nuestro país Dos generaciones inolvidables De hombres dedicados a la gaya ciencia de la medicina Así como Norsini Y los Persiani de Norcia y Prezi De modo que nuestros nombres Quedarán unidos para siempre Como lo de nuestros tres colegas y antecesores San Cosme, San Damián Y ahora supongo que tengo que darte una explicación Abracadabra mente de las razones Por las cuales me encontraste así Rascándome los dicotiledones Y dándome un baño de culo En este vinagre purísimo ¿Sabes una cosa? Me pegué un susto enorme cuando te vi entrar Porque creí que me había desdoblado Somos iguales Como dos gemelos univitelinos O quizás sea más correcto decir Que tú eres como yo seré Y que yo como tú eras Caminó hacia una mesa Y me mostró un cráneo En otras palabras Lo que escribí en la frente de este braquicéfalo Como te veo, me vi Como me ves, te verás ¡Qué estupidez! ¿Hay alguien que pueda verse a sí mismo Cuando ya está muerto? Bueno Esta es la culpable No la calavera Sino la muchacha de las fotografías Resulta, hermano Que estoy inundado de ladillas Los fatales piojos del pubis Se dan casos, por supuesto De ladillas en los bigotes Pero yo no me dejo los bigotes Porque soy supersticioso Tengo trece pelitos de cada lado ¿Y tú? ¿Has tenido alguna vez Estos desgraciados Anapluros inguinales? ¿Los has sentido interiorizar Alguna vez en tus poros pudendos Y darte una comezón de uvas calientes? ¿Son una enfermedad venérea? Le pregunté Bueno Tanto como una enfermedad No Y como venérea tampoco ¿Dónde se ha visto una enfermedad con patas? Pero el caso es que Se adquieren solo mediante el contacto sexual ¿Nunca te las han pegado? Estefanía nunca ha tenido nada de eso ¿Quién es Estefanía? Mi prima ¿Pero otra amiga? ¿Otra prima? Aparte de Estefanía Nunca me he acostado con otra mujer ¡Ay! ¿Qué me has dicho? Hoy mismo entrarás conmigo En el reino de los burdeles Acabo de decidir En este segundo Convertirme en el hierofante En el mistagogo Que te iniciará en los misterios No solo de la medicina Sino también de la vida aireada Lo juro por Apolo Médico Por Esculapio Por Igea Y por Panacea Gritó señalando el juramento de Hipócrates Colgado en la pared Y me tomó de la mano Te conduciré por las casas de enfermos Y por los hospitales de ultramar Te enseñaré los secretos No solo de las enfermedades venéreas Sino de todas las calamidades No previstas en los urinarios Haré que te aprendas de memoria Los cuatro puntos cardinales de la inflamación Que componen el cuadrilátero de Celso Rubor, tumor, calor y dolor Y te iniciaré en el arte de la acideración O muerte violenta por inmersión en agua helada ¿Para qué mates a tus acreedores Con un cubetazo de agua fría Sin que jamás se descubra el crimen? Supongo que también se puede hacer con vinagre Mira, tócala Está helada, ¿verdad? Después Para establecer vínculos paulatinos Nos iremos a cabaretear Como los hiperbóreos Desde la punta de esta noche Hasta el oasis de un mediodía Muy distante Más allá de las fronteras del vicio Te advierto que mi bebí Coulombita es muy impresionante Así que después de mandar a la nostalgia De regreso por correo ordinario Vamos a beber a trompa de elefante En la cantina de Pepes Donde no solo se puede firmar Las paredes con orines Sino también algunos vales Que pago cuando se me da la gana Y el dinero Luego podríamos ir a un cabretucho Donde va toda la brosa nostra Y que la llamamos el Tijuana Porque allí Con los turistas gringos Te puedes conseguir unos tragos baratos Una puta barata Y una gonorrea barata O si prefieres Nos vamos a un burdero Al que yo le puse el nombre De los campos elicios O delicios Porque allí el alma y el cuerpo Encuentran el premio merecido Las suríes de azafrán Prometidas por Mahoma Las odaliscas de cabello negro Y azules como el Nilo Además son muy amigos De la madrota La doña Amabile Que comezón carajo Que te parece el plan Tienes algún inconveniente Lo que tengo es hambre Yo también No te creas Dijo Palinuro Se quitó el chaleco Se puso una camisa Y de nuevo el chaleco De rombos de colores Mira Te decía que esta es la amiga Con la que me metí Y te lo cuento Para que no confies en las amigas Y menos si son de la clase De prostitutas Que trotan por las madrugadas Al margen de las leyes Y de tu conocimiento En el día No lo creerás Era una cenicienta Una cocinerita Que me quería tanto Que cada vez que pelaba Una zanahoria Se acordaba de mí Y cuando la rebanada Le dolía la carne propia Desde que descubrí las ladillas Un coraje se me prendió Con avaricia En esta víscera Esquina con el cordón De arancio Quitarse las ladillas Es fácil Les echas DDT en polvo Y se van volando Por así decirlo Pero los huevecillos Que se llaman liendres Se pegan en los pelos Y no se quitan con nada Luego naturalmente Nacen las ladillas bebés Que apenas abren los ojos Comienzan a chuparte la sangre Y es cuento De nunca acabar Me recomendaron Los baños de vinagre Pero ha sido inútil Las liendres Permanecen inefables Y lo peor es que Desde hace tres días Todo me sabe ensalada De Sanboros El café con leche Los cornflakes El ron Además Mi sudor huele a vinagre Mi orina huele a vinagre Mi saliva huele a vinagre He llorado de desesperación Y por supuesto Que los ojos me ardieron Una barbaridad Porque lloré vinagre Palinuro apagó el cigarro En la tina Y lo arrojó después Por la ventana Cogió el espejo de mano Vio su cara triste Luego vio su cara alegre Y exclamó inundado De felicidad El médico es actor Por excelencia Si tú no sabes fingir Nunca podrás ponerle Cara alegre al paciente Que se está muriendo De carcinoma gástrico Y decirle Naturalmente que se va A usted a aliviar Hoy tiene un muy buen color Ayer estaba usted amarillo Y hoy es verde Y verde Es el color de la esperanza Bueno A vestirse se ha dicho Después te tocará Hablar a ti Contarme toda tu vida A los de Estefanía ¿De acuerdo? Hablaremos Y brillaremos Alternativamente Como Castor y Polu Para eso Te prestaré En su oportunidad Mi chaleco Que tiene virtudes mágicas Cuando te lo pones Te pones la elocuencia Y la locura Te vuelves ventríloco Del corazón Y cambias todos tus puntos de vista La forma en que ves la vida Y hasta tu manera De andar y hablar Y no te preocupes Del hambre En la cantina de Pepes Nos darán unas botanas Sensacionales Además de unas increíbles Cebollas en vinagre ¿Vinagre? Estoy loco Bueno ¿No nos vamos a ir nunca? Ahora mismo acabo de vestirme Me contestó Y se puso un calcetín Pues sí Me alegro infinito De que estudies paramédico Porque insisto No ha habido nunca Un oficio tan noble Y tan rico Como el de un médico El médico Y sobre todo el cirujano Conjuga todos los oficios Y profesiones del universo Aunque claro Todo médico es cirujano Y todo cirujano Es viceversa Como decía Alan Frank Omnis practicus Es teoricus Adquis omnis Chirgis Es practicus Ergos omnis Chirgus Es teoricus Más claro Ni el agua No entendí nada No hablo latín Palinuro aventó un libro Y se sentó en la cama No se necesita hablar latín Para saber algunas cosas de latín O incluso para inventarlas Por ejemplo ¿Has escuchado la expresión Cogito ergo sum? Pienso Luego existo Muy bien Muy bien Pero lo que no has escuchado Es la variante que inventé Palinuro se señala el miembro Vergo Luego Cogito Genial ¿Verdad? Palinuro se acercó a la ventana Y señaló la azotea El campanario de la iglesia De la santa expiración Los rascacielos De cumbres plateadas ¿Te parecen magníficos Todos estos edificios Y estas casas? ¿Puedes incluso imaginarte Una vieja escuela De medicina Cuyos arquitecturas Se pueden inventar A discreción Adornar con voluptuosidades De cediondas Y atlantes patinados Que sostienen aulas oscuras? Pues eso no es nada El médico Caro amigo Es el arquitecto Del cuerpo Que compone fracturas Esguinces Y fabrica cúpulas Y fémures de platino Palinuro se puso El otro calcetín Y caminó Hacia un enorme baúl Que había en un rincón Lo abrió Y sacó una gorra De cuadros Y una pipa Olvídate del ropero Del abuelo Francisco Mi cofre Tiene tesoros Que te dejarán Con el esfínter bucal Abierto Y lanzando juramentos Médicos Como sisósteles Y diástoles Se puso la gorra Y se colocó la pipa En los labios Y comenzó a gatear Por el suelo El médico hermano Es el detective El investigador Que le sigue el rastro Al rigor mortis El inspector Que interroga Las circunvalaciones cerebrales Que sucio está el suelo Tenemos que barrer Mañana sin falta O a más tardar La próxima semana Toma También te presto Mi gorra Para que vayas Desarrollando Otro sentido De la observación Como lo hizo El famoso doctor Joseph Bell En quien se inspiró Conan Doyle Para crear Las Sherlock Holmes Tengo aquí Libros y revistas Viejas Nada menos que Treinta o cuarenta Números de Lancet El I Ching Y un chambelán De la tía Luisa Que todavía huele A Roger Edgallet Palinduro alzó el brazo Y fingió Que se perfumaba La axila Pero otro día Te enseñaré Todo lo que guardo aquí Por ahora Recuérdame Que cuando salgamos Me lleve mis Electromusigramas Que quiero enseñarte Mientras caminamos Y también Mi ropa sucia Para desinfectarla Con el autoclave Del hospital Hay calzones Y calcetines Bueno Esos ya están Para la basura Tienen más agujeros Que un queso Emmental ¿Será que un queso gruyere? Le dije Palinduro me quitó la gorra Se la puso Frunció la nariz Y afirmó Emmental Mi querido Watson Y a otro asunto Hoy Las tapas de los libros Saltan como cabras Al olor de la hierba fresca Nunca podrás leer Completo este ejemplar De Maleus Maleficarum Porque mira Le hice un agujero A todas las páginas En el centro Para guardar otro regalito De Walter Cannabis Del más verde De todos sus valles O sea marihuana Como en su nombre indica Pero la reservamos Para el regreso Ah y aquí están mis trajes En realidad no tengo Sino dos Pero también puedo Prestártelos cuando quieras Este Que como ves Tiene un lindo color azul Francia Lo uso para ir a las bodas Y los bautizos Y este otro negro No me lo he puesto nunca Lo estoy guardando Para mi entierro Al que pienso asistir De incógnito Para ver que tal Me lloran mis amigos ¿Por qué hablas tanto De la muerte? Es la muerte Lo que habla por mis labios Ya te acostumbrarás Como estudiante de medicina La muerte de todos los días Pues como dijo Claude Bernard La visa el amor Aunque prefiero Lo que dice el divino marqués Que consideraba la muerte Como una de las preciosas Leyes de la naturaleza Mira Me dijo Palinuro Enseñándome un barco de juguete Este fue el primer barco Y el último Que armó mi padre para mí Lo que me hace pensar Que el cirujano Mi cuate Cuando está en la sala De operaciones Rodeado de sus tripulaciones De enfermeras Vestidas de verde y blanco Es el capitán De un buque Que navega en un mar De sangre y linfa Sobre las histotomías Y las trepanaciones Y entre Sile y Caribdis Con la cara atesada Por las lámparas De quirófano A babor Hay un anestesista doctor A estribor Hay un nifosarcoma doctor Muy bien Bravo Ya estás aprendiendo a jugar Ahora toma Dijo Y me entregó Unos papeles enrollados Estos nos los vamos a llevar Y también algunas muestras médicas Que siempre son muy útiles Por cierto Cuando tengas cualquier cosa Encontrarás en este baúl Además del Arouse médico Del Arouse medical de guerre Que era del tío Esteban Y de una edición vieja Del manual mer Cientos de muestras médicas Que he ido coleccionando Con los años Cualquier día de estos Nos podemos dar un banquete Y organizar toda una semana De meditrinales Para nuestros amigos Y nuestros vecinos O podemos guardarlas Si prefieres Y cuando tengas cualquier síntoma Esplenomegalia Arañas vasculares Comezones en el occipucio Fiebres botonosas O una cefalalgia Consulta el manual Y elige tu medicina Aquí tengo de todo Y también anfetaminas Que cuando comienzan a actuar Sobre tus centros diencefálicos Te vuelven inteligente Y memorioso Claro que a veces Con las anfetaminas A pesar de tener Forma de corazones Color de rosa No se para el pito Pero también encontrarás aquí En este baúl Y en caso de emergencia Un poco de Johin Vina ¿Lo has probado? No sé qué es Es un afrodisiaco Dime tú no sabes nada de nada ¿Verdad? Casi nada Bueno yo solo sé Que no es cenado Así que vamos pues A propósito de anatomía ¿Te compraste el libro de Quirós? Sí, lo traigo en mi maleta Nunca lo hubieras hecho Yo ya lo tengo Aunque se me ocurre Que podemos empeñar el tuyo Comprar comida con el dinero Será un acto de antropofagia simbólica ¿No te parece? Será como comer orejas empanizadas Tacos de pituitarias O próstatas a la parrilla A propósito No es a propósito Pero da lo mismo Tiene en cuenta que el médico Además es el demiurgo Que con un abrir y cerrar de tijeras Palinuro hizo la vella de la victoria Con los dedos Y simuló que se cortaba El miembro de un tijerazo Es capaz de cambiarte el sexo Fabricándote con tu propio intestino Una vagina terciopelada y palpitante Luego se llevó las manos al pecho El médico por lo mismo Es un artista que esculpe senos Y modela vientres Olvídate de Miguel Ángel Canova o Tolzá Al igual que Tagliacosi El padre de la cirugía plástica Y entonces Palinuro se pellizcó Y palpó sucesivamente Las partes del cuerpo De las que iba hablando El médico es el mago Que te saca un labio De un pecho Y un pecho de un codo Un codo de una barriga Una barriga de una nalga Y una nalga de una nariz No, perdón Es al revés Una nariz de una nalga Eso sí está claro, supongo Sí, sí está claro Palinuro se puso Unos canciones multifloros Y me alargó un libro Mientras me peino Y me lavo los dientes Te dejo este libro de necropsias Para que no te aburras Te hablaré también De mi primera autopsia En la que por supuesto Me tocó una muchacha joven Y bellísima Se asomó por la puerta del baño Con la boca llena de espuma Mientras ojeas el libro Ten en cuenta Que el médico Ante el cadáver Además de ser detective Es el arqueólogo Del cuerpo El sabio Que descubre En tus ruinas humanas En el arco triunfal De tu pelvis Y en las inscripciones De tu cerebro Toda tu historia Y tu prehistoria clínica Por cierto Palinuro se encaminó Al baúl Sacó una fotografía Y la contempló A contraluz Hablando de jeroglíficos Pienso que el médico Ante una radiografía Es el moderno champoleón Un pícnico El cabrón Chaparro Cuadrado De cuello corto Nació en el mes de marzo Cuyo símbolo Según los griegos Es el vaso de leche Y es que el destino Del molca Se está unido a la leche Como ya te enterarás A los dos Les vamos a invitar A emborracharse Con nosotros En este momento Estefanía Una paloma Se posó en el antepecho De la ventana Y esta es la paloma De Palinuro Dijo el propio Palinuro Desde hace varios veces Me visita todos los días Y siempre se le aparece A las personas que quiero Con ella les envío Mensajes de amor A mis novias Y mensajes de odio A la portera Ándale palomita Vuela en la cantina De pepes Y dile al general Del ojo de vidrio Al billetero A don próspero Y a todos nuestros amigos Que Palinuro ya va para allá Y que les vas a presentar A un cuate sensacional A un futuro médico La paloma voló De la ventana Y se perdió en el cielo Palinuro dio un salto Y cayó de rodillas A mi lado Un médico hermano Es nada menos Que el sacerdote Obligado a guardar El secreto profesional Al que le puedes confesar Todas tus vergüenzas Y tus padecimientos Innombrables Confieso doctor Que me acosté Con una puta Y me salió Un chancro blanco Palinuro Se dio unos golpes En el pecho Mea culpa Mea culpa Confieso doctor Que no me ha bajado La regla Que tengo oxiuros Que tengo crestas En el glande Que no soy virgen Que tengo ladillas Ay Dios mío Ya se me había olvidado Tengo ladillas ¿A dónde vas? A la calle Te dije que tengo mucha hambre Y ya me cansé De tus discursos Espérame Un minuto nada más Te lo prometo Te lo prometo Para irnos animados Vamos a tomarnos Lo que nos queda De esta botella De brandy B-S-O-P Cuyas siglas Quieren decir Como ya sabes Pero si lo sabes ¿Verdad? Verdad Bueno pues entonces Guardemos el secreto Salud Salud hermano del alma Salud Grité Inmensamente feliz De haber conocido A Palinuro Palinuro también Te conoció a ti Esa tarde Estefanía O mejor dicho Comenzó a conocerte Porque no te imaginas Qué borrachera aquella La que nos pusimos Caminamos abrazados Como dos escolares Con la garganta inundada De palabrotas Y la cabeza llena De pensamientos Enaranjados Estábamos tan muchachos En aquel entonces Éramos tan inocentes En el fondo Y Palinuro estaba tan loco Imagínate Estefanía Se paraba de pronto En una esquina Y a grito abierto Me preguntaba ¿Sabes lo que quiere decir El quiroponfolix? ¿Has visto últimamente Al endomice salvicans? ¿Eh? Contéstame No sabes un carajo ¿Verdad? ¿Y tú eres el que Quiere ser médico? Pues tendrás que comenzar Desde la letra A Del alfabeto Y yo Sin hacerle caso Le fui hablando de ti Durante todo el camino Le descubrí tus ojos Tu manera de decir El amor Y las ofrendas iluminadas Que te iba a hacer Cuando regresáramos un día Pasamos bajo los vitrales De la hemeroteca nacional Que incorporaban Varios reflejos Y entre ellos Las astillas doradas De un cartel De la sociedad de ornitólogos Y pasamos por San Ildefonso Y por Justo Sierra Y seguimos caminando Por las calles Del viejo barrio Decidimos ir a descubrir Un misterio filoso En cada mendigo En la zapatería Relox y Perpetua Donde escogimos Varios pares de zapatos Para el futuro Incluyendo un par De la última cosecha Fue un paseo Fue un paseo tan largo El de aquella tarde Estefanía Tan lleno de calles Y paisajes Que no hubo Mosaico O columna cambiante Cúpula O patio inundado De flores amarillas Que no recorriéramos En el éxtasis Y la esperanza Pasamos revista A todo el catálogo De celebridades Y comparamos Una tarjeta postal De Nietzsche Otra de Jerónimo Francastor Otra del célebre Anatómico Guillain Rondibilis Otra de Ruelas Con el zancudo gigante Que hunde su aguijón En el hueso frontal Como un clavo Como un clavado En la frente Dijo Palinuro Citando Efraín Rebolledo Y por último Una tarjeta de Fabricio De Acuapendente Al cual El otro Fabricio Le debía algo más Que el nombre Compramos también Un disco de 78 revoluciones Con la voz de Marlene Saliendo de un tubo eucalíptico Contemplamos Algunos mapamundis Jóvenes Que mostraban El verdor de la tierra Y pasamos bajo Los caramelos De las peluquerías Donde los barberos Oxigenaban a sus víctimas Y arreglaban el pelo Y los problemas Con navajazos Aligerados También compartimos Unas láminas Con los esqueletos Deformes de Avicena Y comenzamos a planear Casi sin quererlo Sin ponernos de acuerdo El rato Que quizás Solo podría compararse Al de Europa Pero en este caso No sería El mentido robador Dijo Palinuro Sino él Palinuro y yo Y Fabricio Y Molcas Los responsables Una muchacha De 20 años Preguntó Palinuro Y se contestó A sí mismo No Tiene que ser más joven Joven y pura Como un linaje egoísta Para que en ella Podamos ensayar Todas las férulas Y vendajes posibles Así como toda clase De gérmenes sobrenaturales Y muy bella Como esa prima tuya Que dices ¿Cómo es que dices? Me preguntó Y yo le seguí hablando De ti Estefanía Le dije que eras Una enfermera maravillosa Experta en primeros auxilios En segundos En terceros Le dije que tenías Un ojo de un color Y otro del mismo Y que los dos eran azules Como si se hubieran puesto De acuerdo Le hablé de tu cuerpo De tus muslos Le hablé de tus pezones Que estaban unidos Con las dos estrellas De los dioscuros Por hilos de saliva invisible Y que cuando te bañas Le dije Adquirían todo el prestigio Y el esplendor De uvas navegantes Y como de pronto Pensé en la posibilidad De que Palinuro No te conociera Nunca de verdad Aproveché la oportunidad Para sacar hipérboles Orejonas de mi sombrero Y decidí enfrentar A Palinuro A lo desconocido Al alambre conductor De un catecismo Que descubriera Sus pellejos interiores En tanto se quitaba La máscara Que gran borrachera Fue aquella Estefanía Y de una y de otra manera Que desperdicio De tus posibilidades Inmanentes Porque Palinuro No me escuchaba Aunque a veces Enarcaba las cejas Bebía un trago Y me miraba Como diciendo No te apures Estoy a la altura De las coordenadas Solo cuando mencioné Tus ojos Vi que por los suyos Cruzó un reflejo fugaz Pero cuando le hablé De mi vocación Hacia ti Y cuando le conté Lo aficionado Que era tus rincones Y tus fortalezas Metódicas Cuando le dije Que por ti Yo era capaz De encerrarme Como una brújula En el cascarón De una mina Para lanzarte Un surtidor De escolopendras Y de oro en polvo Y de palmeras Y de terrones de azúcar Que te cubrieran Como solo mi amor Mi amor Entre los medianales Y los aereostatos Entre las chusmas Y los mercados Podría cubrirte Estoy seguro De que no me escuchó Estaba loco Acabo de leer La biografía De Semmelweis Escrita por Celine Me dijo Y te la voy a prestar Pero antes Te voy a actuar Algunas de las escenas Y entonces Estefanía Mientras caminábamos Por 5 de mayo Se acercó Una pareja De recién enamorados Y les pidió Imagínate Que cuando tuvieran hijos Les recomendaran Al doctor Que se lavara las manos Que recordaba La historia Del profesor De Kolechka Cuya autopsia Le dijo a gritos Rebele la supuración Y la inflamación De las glándulas linfáticas La pleura El pericardio Etcétera Etcétera De tal manera Que el pobre profesor Parecía estar relleno De flan Otro tanto Agregó Se cuenta De la muerte trágica Del bacteriólogo Suraizne En cuerpos y almas Y así vemos Señores Le dijo Palinur A los novios Que no solo La literatura Se infecta Con la literatura Sino también Las infecciones Se infectan Con las infecciones Eso le pasó El profesor Suraizne Cuando le reventó En la mano El seno purulento De una anciana Cancerosa Cuidado Con las bolitas En el pecho Por favor Mucho cuidado Y usted joven Si le encuentra Una bolita A su novia Llévelo a ver A mi amigo El Molcas MDSRVP Que es un pechólogo Excelente Y ahora le voy a mostrar Mis electromusicramas Basados en las teorías De Joseph Strithius Médico del rey de Polonia Quien estudió el pulso Y explicó su ritmo De acuerdo con las leyes De la música Y basado también En el fundamento físico Psicológico De la estética musical De Baglioni Le dijo Palinuro Al aterrorizar a pareja Y desenrolló El primer electrocardiograma Por ejemplo Esta gráfica Que corresponde A unos latidos Acoplados por intoxicación De digitales Se ha transformado En una romanza Para piano Este otro Pero apenas Palinuro Había sacado de su bolsa El segundo rollo Estefanía Se acercaron dos policías Que nos vieron Con ojos quirúrgicos Y entonces tuvimos Que correr y correr Y pudimos Por fortuna Subirnos a un camión En marcha Que borrachera Que ella Estefanía Y que tragedia Porque a Palinuro Se le cayeron en el camión Varios de sus Electromusicramas Dios mío Exclamó Se me perdió Se me perdió La taquicardia En re menor Y una trombosis En do mayor Para instrumentos De percusión Que pérdida Tan irreparable Nos bajamos Dos calles después Y Palinuro Quiso regresar Lo tuve que jalar De la solapa Del saco Olvídate Nos vamos a meter En un lío Pero no te das cuenta ¿Cómo voy a dejar Que se pierda Tanto trabajo? He coleccionado Estos electrocardiogramas Años y años Y me los he estudiado Todas las noches Para transformarlos En música Mira por ejemplo Apúrale Camina más a prisa Palinuro Desenrolló Otro electrocardiograma Pero espérate ¿Cómo quieres Que te los enseñes Y no te detienes? Allá vienen Te digo Camina más a prisa Bueno Está bien Pero míralos Cuanto menos Me suplicó Y con el dedo índice Fue siguiendo Los altibajos De la gráfica No puede haber Música más moderna Ya lo quisieran Schoenberg Y Stonkhausen Para sus días de fiesta Y cualquiera Puede interpretarla En su gusto Con tal de seguir Camina más despacio Te digo Con tal de seguir En ritmo Tengo lo que no te imaginas Soplos mitrales Para instrumentos De viento Fibrilaciones ventriculares En piscicato Este otro Por ejemplo Es el electrocardiograma De un paciente muerto Y representa Un minuto de silencio De la música Del silencio Con la que soñaron Maetnik y Cage Tengo también Oye ¿No son esos Los policías Que nos están persiguiendo? No me importa Tengo bloqueos Para órganos Y trompeta ¡Corre! Son los mismos! Y anginas en do de pecho Y mi obra maestra Mira Espérame Ay no Se me perdió Mi obra maestra Ay se me cayó Mi sinfonía Fúnebre Opus Uno número uno Que compuso en honor A la mamá Clementina Ella córrele más Y nos alcanzan Esos cabrones Allí Al pasaje comercial Rápido Cuidado con los coches El primer movimiento Gritó mi amigo Pero ya no pude Escucharlo más El corto movimiento No puedo respirar Susurró Cuando estábamos En la tienda Es un alegro Molto fortísimo Que corresponde A lo que tengo yo En este momento Una taquicardia Paroxística Mi corazón Está que revienta ¿Qué voy a hacer ahora Que se me ha perdido Mi Opus Magnum? Continuó Muy triste Pero de pronto Se le iluminaron los ojos Milagro Milagro Esto es un milagro ¿Qué? ¿La encontraste? No oye ¿Nos siguen todavía? Se pasaron de largo Cuando dije milagro Me refería a otra cosa ¿Te has dado cuenta En dónde estamos? En una tienda De instrumentos musicales En el kismet hermano Nuestra moera Y en otras palabras El destino ¿No te parece Una coincidencia cojonuda? Y en efecto Estefanía Estábamos rodeos De guitarras De cornos De oboes De trompetas Y dulcémenes De libros de música De atriles Palinura aplaudió Le dio cuerda A un metrónomo Desplegó de un atril Boots y Blossoms De Gurlit Se subió a un banco Sacó un lápiz De una bolsa Del chaleco Y después de aventarle Besos a las violas Descalzas Y a las gaitas Recién ordeñadas A los fagotes Transportados Por adagio De Weber A las arpas aladas Y a los pianos Vestidos de etiqueta Que esperaban Una invitación Al vals Dijo En cirujano Señoras y señores Tac 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 Con su escalpelo De acero fino Y delgado Como una batuta De Sir Henry Wood Tac Tac Es también El director De orquesta Que modula Las cadencias Del corazón Y el ritmo Alfa del cerebro Ancora Piuforte Señores Ancora Piuforte Se les ofrece algo Nos preguntó Una vendedora Palinuro se bajó Del banco Se colocó Un pañuelo Bajo la quijada Fingió tocar Un violín invisible Usando el lápiz Como arco Luego se enjugó El sudor De la frente Y se inclinó Y se inclinó Respetuosamente Señorita Lo único Que se me ofrece Es comunicarle Que tocar el violín Es el arte De hacer De tripas Corazón Buenas tardes Dijo Y salimos Caminando despacio Como dos caballeros ¿Te fijaste En la vendedora? ¿Qué muchacha Tan linda? Me preguntó Palinuro Me encantaría Ser un PM ¿Una qué? ¿No sabes Que es un PM? Pasado meridiano Si serás imbécil PM quiere decir Post-mortem Necropsia Autopsia Ir a casa de Morgagni Tengo que advertirte Que el que se iniciaba En los misterios de Eleusis Debía pasar más de un año Aunque menos de cinco Antes de que fuera admitido En la autopsia O sea La contemplación De la verdad ¡Qué comezón Maldita sea! Y lo malo De morderse las uñas Es que uno No se puede rascar bien Solo hasta entonces El novicio Coronado con Mierto Y después de lavarse las manos Y escuchar las lecturas De las leyes de Ceres Era admitido En el lugar De las tinieblas Que de pronto Serías surcado Por el rayo De la revelación El cual se encargaba También de iluminar Figuras monstruosas Pero si te portas bien Te iniciaré Antes de tiempo Quizás dentro de 15 días Ya luego aprenderás Las minucias Y bemoles del oficio Por lo pronto Hay que echar el cadáver Un litro de formol En el vientre Las muestras De pulmón izquierdo Se cortan cuadradas Las del derecho Triangulares Hay que tener La autorización De los parientes Por si alguna vez Te interesa Quedarte con los dedos Al final Hay que rellenar Cerrar el pene Con algodón Y cerrar el prepucio Con una punta De sutura Pero esto no hará Falta la primera vez Porque procuraré Que te toque Una mujer joven Y bella Como le tocó A Manuel Acuña Y José Asunción Silva Y apalinuro Aunque no te prometo Que sea virgen Las niñas de mis ojos Que son mis princesas Consentidas Son las únicas vírgenes Que conozco En diez lenguas Alrededor de mi ombligo Y seguimos caminando Estefanía Y en la casa de empeño Junto a las ligas azules De las novias viudas Y los relojes Y carrillones Que señalaban Las horas Distintas De la diaturnidad Y entre las sillas Chip and Daily De los temblantes Y los mantones De manila Que cobijaban A las pianolas viejas En su olor a mangos Y a cocodrilos Dejamos mi anatomía De quirós No sin prometerle Que la rescataríamos En dos semanas O en dos siglos Y después pasamos Por las pescaderías De cristal Y saludamos A las amapolas escarchadas Que pululaban Entre los ostiones Y a los cangrejos Que se desternillaban De risas Y a los pulpos Tornasolados Que se pudrían al sol Y a las máquinas Barredoras Color mamey Que recogían Las escamas Y los esqueletos Fermentados ¿Cuántas calles Estefanía? ¿Cuántas tiendas Conocí aquella vez? Había calles De temperamento furioso Y las marquesinas Se arrodillaban A nuestro paso Calles Con cederías Y terraplenes De alfombras cautivas Y cornucopias Que deambulaban Sobre la acera Turbiones de naftalina Y céfiros aulados Y también había calles Compuestos de verduras Y frutas Que tenían vida propia Y donde las verduras Con pechos gordos Como bombas de tiempo Se empeñaban En batallas bulbosas Arrojándose tomates Trasnochados Alcachofas Conejas Y manzanas Con los azúcares abiertos Había tiendas También Que reverberaban Con los espasmos Del arroz Y la coalición Del trigo Tiendas Con cicloramas De licores luminosos Ópticas Que nos miraban Con sus cientos De ojos dispersos Perreterías Donde el alambre Se confundía En púas Y azulejerías Y tiendas De deportes Y agencias De viaje Perdidas En divagaciones Alpina Había también Calles desplegadas Como abanicos Al flujo Y reflujo De los automóviles Que encendían La atmósfera Con sus gases Cronológicos Y calles Vacías Y oscuras Como presentimientos Tiznados Calles Y callejuelas Encadenadas Al siglo antepasado Que ya se habían Olvidado De sus nombres Calles Inundadas Por corrientes De hielo espumoso Calles Inauditas De la nostalgia Que bañaba De cobre Nuestros zapatos Infantiles Calles Con hileras De perros Que lamían Las heridas De los árboles Y calles Y callejuelas Con pregones Que se rifaban A la posteridad Para conquistar Un sitio De honor En los libros De arquitectura Y en la armería Americana Donde una bala De calibre Gigantesco Reservada Sus pronósticos Escupimos Sobre las cabezas De los bisontes Cazados Por los tramperos De arcansas Y ante la vista De las cabezas De ciervos Disecadas Donde crecían Las madres albas Y de un fusil Que se alargaba Infinitamente En la leyenda Palinuro exclamó El médico hermano No es solo El cazador De microbios De Paul Cruft Es también El soldado De la vida Gran caballero De la espada Pequeña Piloto Bombardero Del cobalto 60 Pum pum Flechero De la ballesta Antirrábica Y artillero Del rayo Láser ratatatatatatatatatatatatatatatatat, y con el corazón lleno de invierno de Vivaldi, de la música que recomenzaría eternamente y subiría una y mil veces la escalera del edificio de Santo Domingo, para arrojarse por las ventanas y ahogarse en el smog de la ciudad, visitamos el capelo francés y paseamos por los suburbios del espejo y saludamos a las danzarinas inmóviles bajo las campanas de cristal y a los santos muertos de pie, y había calles que disfrazaban con adoquines y pellejos impolusos sus arrugas financieras, Calles desahuciadas que desparramaban odres repletos de moscas Y botes de basura que reventaban con sueños desperdiciados Y ahora ya no solo Palinuro estaba loco Sino yo también Estefanía, de felicidad De ver que cada vez que descorríamos el velo de una calle Encontrábamos que seguía otro y otro más Y así hasta el infinito Y todas ellas unidas por un ritmo geográfico Que lastimaba la sangre Pero sin relación de mercancías o de fábulas entre sí Porque una era la calle de la República de Argentina Donde las mujeres asoleaban en los balcones fondos y camisetas De lunes a viernes y los fines de semana Colgaban tapetes para recibir al domingo Otra era la calle de la República de Guatemala Con edificios viejos y de tesontle Con la diferencia de que el verano estallaba en las aceras Y solo uno que otro borrachín desmerecía el paisaje horizontalmente Cuando pasamos por las librerías de derecho Palinuro señaló los escaparates y exclamó Mira, mira esos mamotretos donde las polillas se cagan en las leyes Y no se te olvide nunca que el médico es el abogado Que te salva de la pena de muerte por unos años o por unos días Y por lo tanto es también el juez que puede prolongar tu sufrimiento Obligándote a vivir encerrado indefinidamente En la cárcel de tu propio cuerpo Obras completas de lombroso Eso me sugiere que también el médico es Pero, no se lo digas a nadie Es el criminal Vámonos, vámonos de aquí de puntitas Cúbrete la cara, que no nos vean El médico hermano es además el ladrón y el asaltante ¿Sabes lo que es la dicotomía? Dicotomía en botánica es No, 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 dicotomía en jerga médica Es cuando tú, un médico general, por ejemplo Le envías a un cirujano amigo tuyo, un paciente X Al que le has dicho que se tiene que operar de la pénice O de una fístula rectal Sea o no sea verdad Eso es lo de menos Y que el médico Z es el mejor cirujano del mundo en esta especialidad El paciente X se opera y sobreviva o no sobreviva También es lo de menos El cirujano Z divide contigo los honorarios Eso es una dicotomía Y como en ese momento pasamos junto a un plomero Palinuro se detuvo, le preguntó la hora Le pidió prestado su soplete y lo amenazó con él ¿Qué derecho tiene usted a llamarse plomero? El auténtico plomero es el médico Que destapa las cañerías del cuerpo Con la lejía Elimina los residuos algodonosos de las arterias Con el bisturí Abre la horta y extirpa coágulos hasta de 12 centímetros de largo Como lo puede usted leer en el testamento de un cirujano de Odi Si es que sabe usted leer otra cosa que no sean fotonovelas Y en todas ellas, en todas las calles En Capuchinas, en Plateros, en San Ildefonso, en el Carmen Los jinetes fantasmas galopan desde los últimos tiempos del virrey Y bajo la calentura del asfalto corrían ríos subsinericios Y en cada casa surgía de pronto un castillo imprevisible Y conocimos así calles donde se nos revelaban los humores del alba Y las joyas de la emperatriz se nos dieron en fuentes de cristal Y calles donde las holandesas de gorros azules repartían a los mendigos Las nieves de las cinco Y las calles endomingadas Calles inmisericordes Calles donde aprendimos la aritmética de las destilerías Y la floración locuaz de los escribanos Calles atestadas de funcionarios alúbricos Y alguaciles rojos Calles donde se fraguaban enjuagues ilustrísimos Calles que nos arrojaban a la cara la textura de las lencerías Y la sed de los naipes Calles con electroimanes que se pudrían en el lodo Y casas, edificios con parábolas almenadas Ventanas por donde se asomaban las prostitutas de ojos Aderezados con polvos de piraña Y templos Iglesias con nichos casuales y capillas enjoyeladas Fuentes con altos fulglores Obeliscos lancerados y arquerías espumosas Y tiendas y más tiendas Almacenes, refresquerías, misceláneas Camiserías, hierberías, carnicerías Que orillaban sus púrpuras hasta la boca mísera de las cloacas y pleterías Tiendas de exbotos y parafinas Licorerías Restaurantes, fondas Tiendas de abarrotes y ultramarinos Comisarías y oficinas de telégrafos y correos Que borrachera que ella Estefanía Y de pronto sin más nos topamos con la cantina de pepes Palinduro me puso una mano en el hombro Un momento, debo decirte algo muy importante Antes que nada y sobre todas las cosas El médico, fíjate bien, es el sátrapa El dictador por excelencia Saque la lengua, desnúdese, cierre los ojos Diga, ah, no hay en el mundo nadie que se atreva a desobedecer estas órdenes Ni siquiera un papa puede resistirse a un examen de próstata Y ahora sí hermano, a beber Salud, salud señores Exclamó el general que tenía un ojo de vidrio Tu bir or not tu bir Reclamó Palinduro Levantando un tarro de cerveza en la actitud de la estatua de la libertad Que borrachera aquella Estefanía La de esa tarde en que caminé por los servideros mitológicos Del calor de una liturgia alcohólica compartida por Palinduro El general que tenía un ojo de vidrio Don Próspero y tantos amigos más Tenías razón Palinduro La cantina de Pepes era como el templo Donde las copas arrojadas al vacío Podían darle la vuelta al mundo un milímetro arriba de la sal del mar Y volver de frente Rebosantes de tintineos solares Y lenguas que se asomaban por los bordes del cristal Rojas del pensamiento La exageración, que no conoció límites Refugió por momentos en los picos de las botellas Y se derramó en los manteles mientras yo trataba de llevarlos a todos de la mano hasta la entrada misma de sus triángulos luminosos Mientras yo intentaba con mi mejor voluntad Cosmografiar de tal manera tus agasajos y tus cabellos Tus formas de hacer el amor y de quitarte las horquillas, el corsé Que nuestros amigos, convencidos Se deshacían en signos de admiración Pero fue inútil Palinduro se negó a prestarme su chaleco de rombos Y todos estábamos tan borrachos Con decirte que el general cada vez que regresaba del baño preguntaba ¿Puedo agregarme a su peña caballero? Y Palinduro le contestaba Por supuesto, lo nombrabos agregado militar Y al general se le salían las lágrimas de la risa Y tenía que quitarse el ojo de vidrio y enjuagarlo con los galones dorados de la bocamanga Y solo en una ocasión, cuando se cansó de hablar de revoluciones, fusiles, lotería y movimientos estudiantiles Y viéndome tan callado y tan solo El general me preguntó Y dígame, esa linda muchacha que dice usted se llama Estefanía ¿Cuántos años tiene? Y cuando yo iba a decir Veinte, general Palinduro me quitaba la respuesta de la boca Los que usted guste, general Y cuando media hora después el billetero por cortesía me preguntó ¿Cómo era tu piel, Estefanía? Y yo iba a decir Suave y bronceada por el sol Palinduro exclamó Como la piel de la elefanta para el elefante Y la audacia retórica conmovió las fibras interminentes del auditorio Y cuando muchas horas más tarde Don Próspero me preguntó ¿Y de qué color son los ojos de Estefanía? Y yo iba a decir Azules Palinduro no había escuchado una sola palabra De todo lo que le había contado de ti Opinó Me parece que son cafés Se levantó una ola de protestas En las que navegamos un buen rato Salpicándonos espuma de cerveza Son azules, grité Son azul ciervo Nunca he visto un ciervo azul Se atrevió a decir el billetero muy extrañado Yo tampoco Lo que quiero decir es que si los ciervos fueran azules Serían precisamente de ese azul y de ningún otro Caballeros Exclamó el general Esto merece que descorchemos una sidra Y así fue Estefanía Vino la sidra La vertimos en las copas Y las burbujas subieron por el cielo color de ópalo Y rifaron unos pollos Y los ganamos porque compramos todos los números Y se unieron nuestros barrios parroquinos Y entre ellos un organillero Y una viejita que vendía muñecas de trapo Para los papás de conciencia percudida Y el general compró una para cada uno de nosotros Y a todas las llamó Estefanía Estefanía primera Estefanía segunda Estefanía tercera Estefanía la loca Y Estefanía la prócnata Llegó la hora de cerrar la cantina Pepe nos invitó a varias rondas Por cuenta de la casa Y Palinuro comenzó a repartir Síntomas y medicinas A diestra y siniestra Al billetero le tocó una alergia Y un antiestamínico Al mesero un herpes genital Y un frasco de espíritu de alcanfor A Don Próspero Una migraña en la mitad de la cabeza Que correspondía a la mitad triste de su cuerpo Y unas tabletas de citrato de codeína Al general del ojo de vidrio Mi amigo lo señaló y le dijo También los órganos artificiales se enferman ¿No ha oído usted hablar de los termes Que hacen polvo las patas de palo? Y le asignó una viruela de parabrisas Y una solución de ácido bórico Para que dejara remojando su ojo por las noches Cuando todos le preguntaron a Palinuro Cuánto le debían Mi amigo, como era de esperarse Contestó Nada, la consulta y las medicinas son gratis Pero si quieren sentirse cómodos Pueden pagar nuestra cuenta Con lo cual se ganó una corona de aplausos Y cuando al fin todo el mundo estaba pendiente de mis labios Cuando al fin un aire encendido apostaba a sus caricias En cada esquina de tu cuerpo Y todos querían saber cómo eras tú, Estefanía Yo me sentí tan cansado y tan borracho Que yo no me fue posible hablarles de ti Pero juré regresar a la cantina Dentro de ocho días, exigió el general Para contarles tu vida y milagros Sobre todo los milagros Me suplicó el billetero Y mientras tanto me propuse a leer y releer Cuanto libro de arte y filosofía cayera en mis manos Las obras completas de Harabanus Maurus Y la filosofía del arte de Hegel Repasarle los trabajos del amor de Kierkegaard Desempeñar la historia del renacimiento carolingio Y lo mismo, la estética como ciencia de la expresión de Croce Comprar las siete lámparas de la arquitectura de Ruskin Y literatura y dogma de Arnold Pedirle a Walter prestadas las obras de Eric de Aure Verdun, Hobbes, Clement de Alejandría Para hacer de ti, mi querida y maravillosa prima Una descripción de la que nadie sobre esta tierra se olvidaría jamás Al fin la sidra barrió la cantina con una tempestad Don Próspero dijo Me perdonan ustedes Y lo perdonamos La viejita de las muñecas se deslizó por un monte imprevisto Hasta las profundidades de una coliflor Y los restantes salimos de la cantina en grupo Con las espaldas hojaldradas por la caspa de una vigilia pródiga Los perfumes de la calle se destaparon en son de guerra Y un alba de limones agrio se desmayó apenas sobre los hombros de las estatuas Y sobre el ámbar de los tranvías Y las agujas altas de las iglesias Y los alambres del telégrafo cagados por los pájaros Donde se insinuaba ya la espuma redundante del amanecer en que nos fuimos diluyendo Dejamos al billetera entretenido en hacer barcos de papel con destino a las alcantarillas Que en unos segundos se tragaron toda una fortuna en yates y safaris Un astrónomo de última hora se quedó esquinado a la República de Brasil justo sierra Estudiando las encenadas sutiles del cielo El organillero se despidió de nosotros junto a unos bloques de hielo seco Que conglomeraban sus espíritus danzantes en la acera El general nos acompañó en buen trecho Bebió a grandes tragos la mañana Insultó a las gárgolas que le escupían granizo babeante Y se detuvo al fin al frente de un objeto inexistente Estefanía, Estefanía, al fin tengo el inmenso placer de conocerla Dijo Se quitó la gorra y al hacer una reverencia se cayó redondo Su ojo de vidrio lo miró desde el pasto Levántese general, le dijimos Acuérdese de West Point y de sus vuelos sobre el África Cuando espiaban con un catalejo al zorro del desierto Pero fue contraproducente porque entonces pensó que se encontraba entre los clavimbalos de una batalla Y comenzó a arrastrarse pecho en tierra Apachurrado a cuanto escarabajo se encontró por el camino En la esquina se condecoró con estiércol Nosotros la abandonamos después de recoger su ojo y guardarlo Y muy convencido de que éramos estudiantes de la casa de la Troya Que vagaban por las calles complutenses y salmantinas Enfundados en nuestros cárrix y con nuestras chisteras en las manos abanicando el aire Y le dijimos adiós ¡Viva la literatura! ¡Viva Galicia! ¡Abajo la revolución francesa! Quedamos solo Palinuro Yo Y tú Estefanía Que nos precediste Invisible Entre los perros enfermos de mal del pinto y las tetrinas desposeídas Hasta el viejo edificio de la plaza de Santo Domingo ¡Shh! No hagas ruido La portera se despierta y arma un escándalo Se levanta hasta las seis y media en la huevona Enciende la luz Que todavía no se ve bien La portera es el médico Perdón El médico es el portero El portero del cuerpo Otra vez el foco está fundido Mejor dicho sigue fundido No te vayas a tropezar Son 16 escalones en cada piso El médico le prohíbe el paso a la mantequilla y al tabaco Le abre el paso a las proteínas y a los complejos vitamínicos Oye ¿Está temblando o estoy mareado? Aquí en este piso vive un burócrata mezquino El médico es el burócrata Ven Ven hermano Cada vez se me hace más larga esta escalera ¿Por qué no nos mudamos al segundo piso junto al cartero? Claro Siempre he dicho que el médico es el cartero que nos da las buenas y las malas noticias Que nos dice Que vamos a tener un bebé cuando Shhh Te dije que no haga ruido O que nos dice Señor Palinuro Tiene usted muy poca sangre en el torrente alcohólico Ven No te sientas en la escalera Dame la mano Pero nunca me cambiaré al tercer piso Porque allí vive un policía Y parece que yo no le caigo muy bien que digamos Ánimo Solo faltan 32 escalones Subimos de dos en dos En el fondo está celoso Porque sabe que el médico es el policía del cuerpo Lo vigila Cuarta sus libertades Lo encierra y lo tortura Ya se sabe que ningún suplicio ni antiguo ni moderno Desde el potro hasta los toques de los testículos Jode él y los golpes en la espinilla Fíjate por dónde caminas Se puede comparar a los tormentos y vejaciones que el médico inflige ¿Inflige? Con su shock eléctrico Sus agujas curvas Escalpelos Purgas Amputaciones Sierras Enemas Y mandriles Las torturas pintadas por Woods y Lodcher Por Tempeste y Pomarancio No son nada Comparadas con las amputaciones de Lloyd, Liston y Farabuf El médico es un borracho Me refiero al que vive aquí en el cuarto piso Ven, ven conmigo Faltan solo 10 escalones Préstame tu llave Ya no, aquí está la mía De manera que el médico siempre lo ha dicho Es mejor que ser ingeniero Contador público Licenciado en ciencias de la comunicación Operador de las libres mecánicas de los galgodromos O incluso mejor que ser experto en coprolitos ¿Coprolitos? ¿No sabes qué es un coprolito? Eso es Caca fosilizada Como esa del gato de la portera que está junto a la puerta y que lleva ya ocho días aquí Enciende la luz No, mejor apágala, quiero ver el cielo Pero si ya es de día Prométeme que si no se me quita el hipo No dejarás que me hagan una frenicoptomía bilateral ¿Lo juras? Cierra la puerta y ven Ven conmigo Palinuro se dirigió a la ventana Y la abrió de par en par Tú y yo iremos por el mundo Por el mundo, óyeme bien Curando y aliviando a los hombres de todas las enfermedades adquiridas precisamente por culpa de sus oficios y sus profesiones El cáncer de escroto de los desollinadores La oftalmia de las nieves de los guías alpinos Búscame por favor un gastroscopio antiguo que tengo en el baúl Dijo Palinuro Y llevándose la mano a la garganta continuó La intoxicación de sulfuro de carbono de los trabajadores del caucho y del saturnismo de los tipógrafos El envenenamiento de anilo de los obreros de las fábricas de colorantes Dije yo y me doblé sobre mi estómago Mira qué hermosa La estrella matutina No, ese no es Busca un tubo largo como telescopio Me indicó Palinuro Y se llevó las manos al pecho El corazón de atleta de los futbolistas ¿Es este? Sí, es ese Gracias, dámelo La silcosis de los mineros Dije yo y comencé a toser Ileaticia de los afiladores Completó Palinuro y toseó al unísono Luego contempló el cielo a través del gastroscopio Nunca me imaginé que hubiera tantas enfermedades Le dije Yo tampoco Me confesó No las estaremos inventando Oye ¿Sabes qué se me está ocurriendo en estos precisos momentos? Que el médico es el astrónomo del cuerpo Es el sabio Que observa las nebulosas de los bronquios Y las manchas de los plexos solares El médico ¿No es increíble? Es el descubridor de los huecos negros del intestino ciego Y de las vías lácteas que corren por los senos de las recién paridas Palinuro se sentó en la cama Sosteniéndose la cabeza Y la cabeza con las manos Es el virgilio que te conduce por las aguas del leteo Y Palinuro Estefanía Descendió a los infiernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!